¡Ven a la ofreciendo libertad, libertad, a mi cielo, en el judío de paz y de amor! ¡Ven a la ofreciendo libertad, libertad, a mi cielo, en el judío de paz y de amor! ¡Ven a la ofreciendo libertad, libertad, a mi cielo, en el judío de paz y de amor! ¡Ven a la ofreciendo libertad, libertad, a mi cielo, en el judío de paz y de amor! ¡Ven a la ofreciendo libertad, libertad, a mi cielo, en el judío de paz y de amor!